El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, o INALI, es la instancia del gobierno mexicano, sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, que se dedica a la atención de las lenguas indígenas de México, procurando que no se dejen de hablar. Así, la meta primordial del INALI es promover, fortalecer, desarrollar y revitalizar todas las lenguas indígenas nacionales. El INALI busca contribuir a que México sea un país con una sociedad equitativa incluyente, plural y multilingüe, favorecedora del diálogo intercultural entre todos los mexicanos y los pueblos indígenas, respetando sus derechos lingüísticos y humanos. El INALI surge por mandato de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 13 de marzo de 2003, pues en esta ley se establece que el Estado protegerá y promoverá el desarrollo y uso de las lenguas indígenas del país y las reconoce como lenguas nacionales por su origen histórico y con la misma validez que el español. Entre las principales atribuciones se encuentran La promoción de políticas públicas sobre las lenguas indígenas Promover el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas Ampliar el uso social de las lenguas indígenas Promover la revitalización, el desarrollo y valoración de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación Establecer la normatividad y promover la certificación y acreditación de técnicos y profesionales bilingües en los ámbitos de la justicia, la salud, el desarrollo social y la educación Elaborar y promover la producción de gramáticas, la normalización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales En lo que se refiere a esto último, desde su creación, el INALI ha generado más de 60 publicaciones en lenguas indígenas y español con el objetivo de fomentar, desarrollar y revitalizar las lenguas nacionales Fomentar su valoración, el multilingüismo y combatir la discriminación por el uso de las lenguas indígenas en la sociedad mexicana De entre estas publicaciones, se destacan por su relevancia nacional para la sociedad mexicana y para los derechos de la población indígena, tres publicaciones La Ley General de los Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas La Traducción a 13 Lenguas Indígenas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en versión impresa en español y en cinco lenguas indígenas Asimismo, el INALI cuenta con una explicación de la misma en audio en más de 64 variantes lingüísticas La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la traducción de nuestra Carta Magna a 13 Lenguas Indígenas Nacionales El INALI promueve y valora la importancia de las lenguas indígenas nacionales al expresar los derechos de los pueblos indígenas en su lengua El Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geostadísticas El Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales es una obra institucional que nos presenta catalogadas todas las lenguas indígenas que se hablan en México Es un referente necesario de clasificación actual de las lenguas indígenas habladas por localidad, municipio o región Además de estas tres publicaciones básicas, el INALI cuenta con Estudios lingüísticos, materiales didácticos, educativos, manuales de formación de profesores y de enseñanza Diccionarios y vocabularios normativos y obras literarias En ACCORTEA Es así. Es así como el Inali se compromete a la documentación histórica del quehacer literario en el ámbito indigenista. Es para el Inali una gran oportunidad el ser parte de esta labor integradora de textos primordialmente en lengua indígena, la cual es posible gracias a la participación de nuestro orgullo nacional, los escritores e investigadores indígenas. Gracias. 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 Gracias.